Bienvenidos, bienvenidas Están los magueyes, miren Así se baila Con saborcito acúmico Y la locura se cuenta La que baila con gai La locura se cuenta La que baila con gai Así, bailando, ¿bien? ¡Suscríbete! 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 de esta pereza recordando que yo salgo de mi amigo yo no sé como pudiste dejarme si tú estabas a ir pero tan enamorada ay yo lo sé porque me chocan y tú me decías que tu amor quiere infinito mentirosa mentirosa eres una mentirosa por mi amor yo no me diría sin pensar en que cambiaría mentirosa eres una mentirosa mentirosa no te juro vida que yo de esta me levanto en mi primo continuamos con más bienvenidos y bienvenidas donde quiera que nos visite en mi primo saludos a toda la gente de San Sur con mucho cariño saludos a todos por ayer y que nos tenemos en el día de hoy a ver cómo lo bailan las chicas con mucho cariño Y cuando ella baila con ella es que la vez se enamora Yo tengo una hija que cita que quita el mundo sola Y cuando ella baila con ella es que la vez se enamora Ay, hija que cita, sí, ay, hija que cita Y tiene algo hermoso que parece mire linda Ay, hija que cita, sí, ay, hija que cita Y tiene algo hermoso que parece mire linda Ay, hija que cita, sí, ay, hija que cita Y todos los ya aquí dicen que me traen su peor Y yo le contesto a todos que sí me canso con yo Ay, hija que cita, ay, hija que cita Y tiene algo hermoso que parece mire linda Ay, hija que cita, ay, hija que cita Y tiene algo hermoso que parece mire linda Ay, hija que cita, ay, hija que cita Y a ti dai, hija que cita ¡Gracias! 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 De todas las que yo miro, hay una que quiero Volta de mollito, rojo, que quien quiera no cantar De todas las que yo miro, hay una que quiero Volta de mollito, rojo, que quien quiera no cantar La del baño, con la oración Me traigo desde mañana Me traigo desde mañana La del baño, con la oración Ya parece que te digo que no la puedo mirar No pones en mi piel, pero también en mi piel Ya parece que te digo que no la puedo mirar No pones en mi piel, que quien quiera no cantar No pones en mi piel, que quien quiera no cantar No pones en mi piel, que quien quiera no cantar La del baño, con la oración No pones en mi piel, que quien quiera no cantar No pones en mi piel, que quien quiera no cantar